Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos dando inicio a nuestro en vivo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre conectados, por charlar con nosotros, por interactuar. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y cada uno de los que siempre nos siguen en nuestras redes sociales, que comparten con nosotros, que quieren saber mucho del mundo de la información, del mundo del entretenimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Patricia, hacía rato no veía a Fiel 5059 por ahí. Jorge Hugo también, que está ahí conectado. Flor Carguanchoc, que está ahí también. Muchísimas gracias. Bueno, a todas y cada una de las personas que se van a estar conectando a nuestro en vivo. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos, siempre haciendo parte de nuestros en vivos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nena setenta y cuatro cinco noventa y dos. Bueno, ya llegó Mauro Magua. Ya le voy a enviar la invitación. Estamos esperando que se conecte a Dianita Flor. De María Arellano, un abrazo. A Mauro, Valentina, John Jairo. Bueno, un abrazo para ustedes. Olga Beatriz Contreras. Uy, hoy están conectándose gente. Muchos seguidores que siempre están ahí conectados en nuestros en vivos. No se les olvide seguirnos en arroba, entre notas y más en Instagram. O visitar ya. Ya llegó también Laura Angélica. Ya le voy a enviar la invitación a ella también. Mauro Magua. Ya le envié la invitación. Y Mauro, pero no se ha conectado. Fernando Caballero. Yolanda. Un abrazo para Yolanda. Un abrazo para Fernando. Un abrazo. Bueno, ahí está. Laura, Laura, muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Muy bien, gracias. Es Laura Ángel, por cierto. Laura Ángel. Bueno, ahorita le contamos a todos nuestros seguidores para que estemos ahí conectados y podamos charlar. Ya le estaba enviando la invitación. Dice, no puede unirse. Vamos a ver qué está sucediendo con él. Nuevamente, debe seguirnos en Instagram, en arroba, entre notas y más. Mauro, para que pueda estar ahí conectado. Pero bueno, mientras tanto, ya. De ahí está Mauro. Mauro y, pues bueno, aquí somos amigos hace mucho tiempo con Mauro. Y que Mauro sea el que nos salude, el que esté aquí. Y que el más adelantico nos presente a este nuevo talento del mundo del cine. Mauro, muy buenas tardes. ¿Cómo está todo? Hola, qué lindo verte. Muchas gracias por esta entrevista. Muy feliz de poder compartir contigo y con toda tu gente lo que estamos haciendo aquí junto con Laura. Y bueno, ir contándote de todo el equipo también. Ah, bueno. Qué rico. Eso me encanta. Pero bueno, Mauro, ¿en qué lugar del universo se encuentra usted en este momento? Porque usted viaja muchísimo siempre. Se va para un lado y cuando regresa le se llama una sorpresa de que está en tal cosa, que está en tal otra. Cuéntenoslo todo. A ver. Bueno, ahora estoy en plan familiar. Vine a visitar a mamá. Acá estoy en Neuquén, Centenario, Neuquén, Patagonia, Norte, Argentina. Y voy a estar aquí hasta, bueno, como un par de semanas más. Y luego regresar a Bogotá para seguir con otra película que estamos trabajando para hacer con otro amigo en México. Así que con muchos proyectos por contarte. Pero ahora estamos con Sin Clevencia, que es nuestra peli de bandera en este momento. No, mire, vamos a tener una hora para que charlemos, para que le contemos a la gente. Además, que es un gran talentoso. Yo digo que es más colombiano que nosotros porque cuando Mauro está aquí, hace figurar a nuestro país igual que lo hace a la Argentina. Y bueno, es que yo ya ni sé de qué países o en qué países es que se la pasa a Mauro. Pero me la pasa en Colombia, la verdad. Yo estoy en Bogotá, diría que el 60% y luego el 30, 40, 30 más o menos en México y el resto en Argentina. Ah, bueno, pero bueno, ahí dejamos calladita a Laura. Pero que sea Mauro quien nos la presente y nos aclare lo del apellido para que podamos aquí corregir. Porque yo no la tenía en contacto y me hizo ahí una aclaración. Pero bueno, es válida. A ver, cuénteme. La verdad, Laura Ángel. Además de la actriz protagónica junto en esta historia, Jair Meneses, Mario Jurado, Roberto Marín. Tienen muchas funciones también de la parte del proceso, como dirección de vestuario. Que es parte de la organización de Alpataco. Que en esta hora te vamos a poder contar juntos con Lau lo que estamos haciendo. Como, 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 como trabajamos en Alpataco Films. Un talento tremendo. La verdad hicimos No Quiero Estar Sin Ti y también con Lau. Y también en, en, ¿cómo se llama? En Ciudad Juárez grabamos otra película que se llama Una Llave Hacia el Pasado. Así que ya, presentadísima. Ahí está. Adelante. A ver, mi Laura. Muy buenas tardes. Y yo sí le ofrezco disculpas. Pero yo envié la pieza y me dijeron, está perfecta. ¿Cómo es? ¿Cómo aparece? ¿Cómo es el nombre y apellido? A ver, Laura. Mi nombre completo es Laura Camila Ángel Casas. Pero, pues, mi nombre artístico es Laura Ángel. Laura Ángel. Y el Instagram sí es Laura Ángel Casas. Exacto. Es Laura Ángel Casas. Estamos bien. Yo pensé que era que nos habíamos equivocado. Bueno, bueno. Laura Ángel Casas. Pero bueno, vamos a estarse hablando con Laura Ángel. Pero bueno, Mauro, contémosle a la gente un poco. Es que con usted hay que dedicarle como tres horas para hablar de su carrera en el mundo. En el mundo de la actuación, en el mundo del cine, en el mundo de las cosas. Pero hoy vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a Sin Clemencia. Oiga, me estuve viendo algunos trailers. Y porque no he tenido la oportunidad de la película. Pero más adelante ustedes me van a contar en dónde las podemos ver. Pero de dónde nació poner a protagonizar a Sin Clemencia. Contémosle. A ver, Laura, que usted es una de las protagonistas. Bueno, algo que es muy particular en la peli es que la película se llama Sin Clemencia. Evidentemente la protagonista de la película es Clemencia, que es la vaca. Pero es el personaje que menos vemos. Realmente es una cosa que te va a sorprender cuando la veas porque la intención de esto es que se referencia a Sin Clemencia respecto al sentimiento de Clemencia, ¿no? Pero la vaca se llama Clemencia. Entonces es un juego de palabras que es muy interesante. Yo no quería que contaras quién era Sin Clemencia. No, 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 te das cuenta al principio de la película. Ah, oiga, pero me parece increíble. Bueno, yo sí conozco varias familias. No tengo finca, o sea, no tengo animales en finca. Pero me llama mucho la atención porque eso sí es muy típico en Colombia, que le pongamos a los animales nombres. ¿Cierto? Y más a la vaca que es preferida. Aquí está la vaca preferida de uno de ellos, de lo que es Eusebio. Todo lo que tienen arrancó a través de esa vaca. Entonces su vaca es la vaca más preciada. Es su amuleto de la buena suerte. Es muy importante. No es solamente la vaca, es como una hija para Eusebio. Entonces al cruzarse al otro lado, y ahora sí es parte del tema de la peli, al cruzarse al otro lado, y su amigo no devolvérsela, pero no la devuelve, no porque no quiere, sino porque su hijo menor, que es el hermano de Laura en el personaje, de María, de ella, lo anotó, la contabilizó a la vaca y llevó y la registró en el pueblo, en Fuente de Oro, la registró como de él. Entonces ya no saben. Le dice, esperemos hasta el año que viene que hacemos los papeles y ahí te la devolvemos. Y usted dice, no, es mi vaca de la buena suerte. El temor que tiene Eusebio es el temor a perder la suerte. Todo lo que tiene. Entonces dice, no puedo perder la suerte. Por eso lucha con tanto ahínco en recuperarla. Esa es. Bueno, no sé si era la pregunta. Yo ya me fui. Yo no sé ya ni qué contar. No, 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 exacto. No, pero es que es una charla. Y bueno, yo, yo, la gente estará diciendo, pero de qué están hablando? Porque sin clemencia, pues lo voy a poner en contexto porque aquí estamos picando aquí y allá. Entonces vamos a ponerlos en contexto. Sin clemencia es una película que en estos momentos está en varias salas de cine de nuestro país y es un producto que me llama muchísimo la atención porque escogieron una región que es de las o sea, es de las regiones que más amamos los colombianos porque es donde se produce la mayor cantidad de alimento para nuestro país. Pero Laura, cuéntenos cómo fue la experiencia, cómo fue hacer el casting para esta película? Fue palanqueado el casting o se lo ganó por 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 talento? Mira, yo te voy a contar toda la verdad. A ver, cuéntanos si te pagaron, porque es que en muchas ocasiones uno hace canje. Bueno, la cosa con el casting fue que realmente yo estaba con Mauro haciendo casting para otras personas. Empezamos a buscar, enviamos el flyer para buscar la chica con estas cualidades y demás y pasamos por muchas personas. Pero mientras encontrábamos a la chica ideal para el papel, yo iba pasando letra con los actores que ya estaban seleccionados. Entonces yo estaba en todos los ensayos y yo quería el papel, pero no podía porque Mauro me dijo en este momento, o sea, como en esta producción vas a estar en vestuario, en script y en el resto de cosas que haces. Bueno, está bien. De repente, después de tanta, pues de pasar por tantas personas, Mauro me dijo, bueno, vamos a hacer el ensayo hoy con el que iba a hacer Ángel para la película, que es el que hace mi esposo. Entonces pasamos letra con él y ese día me dijo, no, ya tú, tú tienes que ser María. Le dije, no juegues conmigo, por favor, porque esto es muy importante para mí. Y me dijo, no, sí, sí, tú vas a ser María. Entonces fue muy emocionante, no fue palanca, sí la luché. Sí pasé letra con toda la intención. Esa frase sí la conoce muy bien, Mauro, y es, aunque te quiten, aunque te quites, te ponen. ¿Sí o no, Mauro? ¿Qué quiere decir eso? Aunque te pongas, si no es para ti, si no es para ti, ni aunque te pongas. Y si es para ti, ni aunque te quites. Eso es muy mexicano. Te toca porque te toca. Y bueno, y lo mismo pasó con Lau en Ciudad Juárez, porque llevamos, fue parte al Pataco para allá, y como es, y el personaje iba a ser para una mexicana, el personaje que interpretó. Y probamos por lo menos, yo creo que unas 10, 12 personas, 12 actrices para ese personaje, y nada me conmovía, nada me conmovía hasta que me dice, ¿me dejas intentarlo? Y ya estábamos con Tulio, que es el protagónico de esa película, y lo hizo, y dije, ya, ya no le demos más vuelta, es aquí, ya, otra vez. Entonces, a cambiar el guión, que en lugar de que sea una mexicana, sea una colombiana en Ciudad Juárez. Que eso es algo muy típico, porque Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, de mucho paso. Entonces, hay gente que llega allá, colombiano incluso, que llegan ahí, y de ahí intentan cruzar. Es como parte de lo que le sucedió a ella en su historia. Entonces, fue muy fácil cambiar la parte de su historia. O sea, yo he visto algunas partes de Laura, porque me puse a hacerle como un seguimiento. Oiga, tiene muy buen talento. Eso sí se lo digo, y para que, y Mauro me conoce, y para que yo le diga a alguien que tiene talento, tiene uno que haber visto cosas que valgan la pena. Pero bueno, Laura, es difícil trabajar con Mauro como director, como ese, que ha sido como lo más complicado de trabajar, porque los argentinos, con ese ego, que llegan allá, casi al eclipse de sol. Bueno, Mauro, Mauro se ha desconectado, ¿no? Ahora de la compra. Esto es una charla de amigos, yo molesto mucho, y Mauro me conoce, y sabe, que me gusta que charleemos, que digamos, para que la gente los conozca. Pero a ver, Laura. No, para nada pesados. Creo que Mauro es como, creo que en el equipo todos somos como muy allegados. Nos conocemos desde muchos años, entonces somos muy amigos y somos muy familia. Y Mauro nos quiere mucho, y nos cuida mucho. Es una persona que tiene una paciencia increíble, yo quisiera tener esa paciencia, que no le llego ni a la mitad, pero tiene una paciencia enorme. Ya cuando hay que avanzar y presionar, sí se pone fuerte, pero no hasta el punto que te rompa, o que te haga sentir mal. Siento que es muy divertido trabajar con él, porque es bastante profesional, y en cuanto a los tratos con las personas, es tremendo, porque no importa cómo estemos manejando las cosas, si estamos estresados, si estamos muy relajados, él siempre nos encamina, sí, es un excelente líder, la verdad. Bueno, y Mauro, ¿cómo fue trabajar con Laura? Porque es que una cosa es trabajar en equipo, buscar producción, buscar todo lo que hay detrás de iniciar el rodaje de una película. Pero ya después de que la persona ha compartido con uno, como que le ve muchos defectos. Porque si en un casting son exigentes, ya cuando los conocen usted, y yo que me lo conozco, usted es mucho más exigente. ¿Cómo logró que Laura se quedara con esos, hablemos de esos dos papeles, pero en especial el de María en Sin Clemencia? Es que tiene mucho talento. Mira, yo estoy viendo otros amigos, otros alumnos que he tenido, que están subiendo en este momento, uniéndose a la conversación, y que ya los voy a nombrar a todos, porque es un equipo grande. Confío mucho en todos. Es que no solamente el talento que tiene Lau con respecto a la actuación, sino al ponerse la camiseta de la parte operativa. A la hora de hacer planes, hacemos los planes juntos. O sea, es un trabajo, o sea, quiero decirte, estoy muy contento con todo su aporte. Yo siento que, no sé, es una pieza clave, es fundamental en todo mi desarrollo. Sé que podría sumar gente, Nelson Saavedra, lo sumo en el proyecto, en la idea, sumo a Laura Canela Sánchez, sumo al grupo, qué sé yo, Nelly Gacha, Sneijder, en vez de Consuelo, Consuelo Fegra. Empiezo a sumar, te digo, empiezo y ya me voy a quedar mal con los nombres, pero es un grupo tremendo. Acá el aporte, incluso, por ejemplo, Brian, que también acaba de sumarse, que es una persona, es un actor, también asistió en vestuario. Entonces el proyecto, es decir, ese es el proyecto de Alpataco. Alpataco es no solamente, es lo mismo, es como una extensión de fundactores. Ya que me tocó el tema, Mauro, hablemos de fundactores porque la gente conoce en nuestro país fundactores, pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención y quiero reconocérselo públicamente. Muy pocas personas le dan oportunidad a los que están empezando. Muy poca gente piensa. O sea, aquí usted tiene que tener buen dinero para empezar a estudiar, empezar a formarse. Hablemos de fundactores y cómo va fundactores, sigue funcionando, está suspendido, quienes deseen vincularse a fundactores, porque ahorita también me tiene que hablar de Alpataco o Fils. Sí, sí, bueno, en el 2020, cuando nos pasó lo que nos pasó con esto de la pandemia, nosotros, como todo el mundo, se detuvo. Y también yo hice como un parámetro en el respecto, cómo seguir con este proyecto de fundactores, ya donde todos están desde su casa. Y sentí que había sido de forma suficiente estos 10 años que le di a la fundación. Sentí que la energía mía ya no era exactamente la misma, que necesitaba un cambio en mí. Y ahí fue donde dije, vamos con Alpataco. Vamos, fijo, Alpataco es la productora. Entonces, toda la gente de fundactores que habían formado parte de esa escuela, que quisieran formar parte de Alpataco Films, hoy en día son todos bienvenidos. Yo trabajo con ellos. Te diría que tres de los actores de ese proyecto son de fundactores. Es decir, y siempre pienso en sumar más, porque Nelson también, que está en cámara y en asistencia de fotografía, de dirección y, digamos, también es parte de Alpataco. Digo, de fundactores. Por eso insisto que es una extensión. Sigue viva la escuela, sigue viva fundactores, pero yo no soy bueno para hacer muchas cosas a la vez. Y me parece que Alpataco y la productora como tal de cine necesitan mucha atención. Ya tengo tres guiones escritos para proyectos que vienen. Nos vamos a presentar en FDC. Estoy con otro amigo mexicano trabajando otro guión porque en septiembre vamos a arrancar otra película. Es decir, hay tanto por hacer que siento que le voy a perder la atención también a fundactores en el proceso de enseñar, porque hay que entender que los chicos pagaban, no sé si 80, 100, 1.000 por al mes. Era un precio muy mínimo que era para solamente tratar de sostenernos. Yo ponía de mi dinero también para poder llevar el proceso, pero me pareció que ya estaba bien. Y toda esa gente, con ganas de continuar de alguna forma vinculadas, digamos, a mí o a fundactores, seguimos con Alpataco. Entonces el equipo de alguna forma continúa y la enseñanza también. Y el aprendizaje de los dos lados, porque yo siempre he aprendido como director en este momento. Aprendí, soy, gracias no solamente a todos los amigos directores, asistentes de dirección, fotógrafos que me han enseñado en este camino, gente de cable que me han enseñado en el camino, sino a los alumnos que pasaron por fundactores. Es lo que hoy puedo decir que ya tengo tres pelis listas. Hace tres pelis producidas, nacionalizadas, encaminadas, ¿no es cierto? Me extendimos. Ah, pero... Pero... Es la primera que hago un vivo, entonces estoy todo, que todavía no entiendo bien cómo funciona. Te digo, estoy todo... Ahí estás perfecto, ahí no te preocupes, todo está perfectamente bien. Y qué rico, Mauro, pero... ¿Sigues en formación en Colombia? ¿Sigue la gente reciendo formación? O digamos, ese ciclo por ahora en fundactores está suspendido. Por ahora está suspendido. Esa es la verdad, porque no tengo energía para poder... Y acá no había, no era que había maestros contratados para. Era actor formado, maestro del que viene. Y lo que me sucedió es que los actores formados, una vez que estaban formados, ya no tenían tantas ganas de dar clases. Lo que tenían ganas era encaminarse hacia sus futuros proyectos. Entonces, una vez que conseguían su primer proyecto, se iban. Entonces, yo tenía que seguir casi como empezando de cero. Fue un poco por lo que dije. Hasta acá llegamos. Démonos la mano con este aprendizaje y continuamos para adelante. Por eso fue que todo el grupo cambió para lo que es hoy Al Pataco, la productora. Al Pataco, bueno. Vamos a hablar con la multitasking, porque aquí la voy a poner. La multitasking de Laura hace de todo, de todo. Le toca a la... en esa parte. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? ¿Cómo lo has podido desarrollar? ¿Y por qué quieres? ¿Y haces parte de, digamos, como de todas estas oportunidades? Porque se aprende. Porque qué chévere que no solamente actúas, sino que ya sabes qué hay detrás de todo esto. Eso ha sido un proceso muy bonito, porque yo soy parte de ese equipo de fundaactores. Entonces, Mauro siempre nos enseñó a ser como equipo y parte de todo. O sea, siempre nos enseñó que quieres ser actor, ok, pero apoyan esto también. Porque pasa muchas veces que el actor cree que solamente es actor y se tiene que quedar sentado esperando que lo maquillen. Y en realidad acá crecimos en cuanto a, digamos, como actores y en otros ámbitos. A mí me tocó porque también lo escogí aquí en Fundactores. Me gustaba estar en el departamento de arte, en el departamento de vestuario. Y ya cuando Fundactores se acabó y, bueno, se paró ese proceso y empezamos con Alpataco. Empecé más con la parte de maquillaje, en la parte de los planes de grabación, que eso es algo que no veíamos acá, pero, pues, en, digamos, en Fundactores. Pero ya al momento de rodar una película se hacían otras cosas que te abren la cabeza muy, muy, muy interesante. No es solamente ponte enfrente de la cámara y di tus líneas. Entonces, y no solamente yo, realmente la actriz que hace de la hermana de la otra familia, pues, se encargó de arte, como te dijo Mauro Bryan, que está por ahí viéndonos. Me ayudó también con vestuario. Todos hacían, todos los actores tenían otro papel muy, muy, muy importante en la producción. Entonces, ha sido muy, muy lindo porque he aprendido, como dices, he aprendido muchísimas cosas y eso sí es más chévere. Es mucho más chévere que quedarte así sentado para que te maquillen y salir a decir las cosas. Sí, evidentemente necesitas mucha concentración, necesitas estar enfocado cuando estás actuando, pero nos entrenamos, digamos, para que durante el proceso de la grabación podamos hacer estas diferentes actividades sin que se afecte ninguna. Muy importante eso. Pero bueno, ya empecemos a hablar de sinclemencia con la parte de la preproducción. Mauro, ¿por qué escogiste Los Llanos? O sea, además que es una región hermosísima. ¿Y cómo fue la preselección de ese elenco que estuve viendo y está muy variadito y que cautiva a la gente que quiera ir a ver la película? Sí, la película es muy linda y yo creo que el lugar... es que a veces... ¿no sientes que a veces era donde tenías que estar? O sea, es como dices el dicho, si es, ni aunque te quites. Creo que ya pasó un poco eso. Nosotros estábamos buscando locación por más cerca de Bogotá. Teníamos un talento, otro, digamos, otra gente que quizás podía estar, ser parte del proyecto siempre y cuando se acorta. Entonces, estábamos buscando por ahí y no lo encontramos, no encontramos una locación, era un lugar plano donde podamos ver las cosas desde arriba, donde los dos amigos se peleen por el pedazo, por ese terreno. Entonces, necesitamos verlo de acá, no tan montañoso. Entonces, encontrar un lugar por acá se nos complicaba. Y por intermedio de Mario Jurado fue que encontramos a José Carlos Rojas, que era un alumno de él, que vive en el Llano, en Fuente de Oro, y me dijo, Mario, mira, digo, sí, Mario, me dijo, tengo un alumno que dice que el lugar es allá, quieres hablar con él, hablamos, dijo, vengan, revisen, fuimos, y cuando fuimos, yo había llegado a Villavicencio, la verdad, pero creía que eso era el Llano. Y bueno, vaya confusión, no, porque el Llano es de ahí para allá. Exacto, el Llano es lindo, dicen. Dicen. No, me encanta, me encanta el Llano, o sea, todos los Llanos orientales son espectaculares. Ay, bueno, y entonces, nada, llegamos y toda la gente, además la gente, la gente encantadora, hasta el aporte que le hicieron a los actores, porque, claro, primero iba a ser en una región de Boyacá, entonces tenían que aprender el acento boyacense, y después nos cambiamos a otro lado, los actores ya elegidos tuvieron que trabajar en otro acento, tuvieron mucha colaboración de gente de allá que le hablaban por teléfono, le decían, ¿cómo se dice tal cosa? Así, se dice de esa forma. Empezaron a hablar como camaritas. Hay mucha gente muy querida, Juan Carlos Rojas, José Carlos, que es su hijo, Junior también, que Humberto Camacho, que nos prestó el espacio, el hotel incluso no es prestado, pero es un precio que fue muy bien para nosotros y muy bien para él, es decir, no fue un precio normal, incluso abajito, nosotros buscando la ocasión, habíamos encontrado el hotel, en el medio del monte, y fue como, nosotros le pregunté, Humberto, ¿dónde hay un sitio? Necesitamos un sitio así, ¿lo conoces? ¿ya viste hacia abajo? A ver, fuimos a ver hacia abajo y era el lugar perfecto, o sea, que nos íbamos caminando en nuestra locación, por eso, era el lugar perfecto para grabar sin clemencia, no había de otra, por eso, entonces, esto es como, tratar de no sostener las cosas, como pienso en el mensaje, yo esto de fundactores, a mí me dejó muy claro que todo tiene una enseñanza, y creo que la enseñanza es, o el aprendizaje es, cuando sientas que las cosas están más o menos, busca, puedes presionar un poco eso, porque quizás se destrabe, pero sigue buscando, sigue buscando, porque lo que está más, más tranquilo, o sea, lo mejor está por venir, entonces, en esa búsqueda de Boyacá, de por allá, de por aquí, con Dinamarca, en fin, donde estábamos, no era, aunque parecía que podía ser, no era, hasta que nos fuimos al llano y fue perfecto, todo, se nos abrió el pueblo, el pueblo cortaba las calles ellos mismos, el cura quería estar en la película, y está en la película, o sea, los policías, aquí tengo un traje de policía, tomen, úsenlo, aquí tengo, o sea, ¿qué más necesitan? Comida, por supuesto, costo, íbamos a buscar las gallinas a los campos de vecinos que vendían eso, para poder que la comida no salga más barato, es decir, es un verdadero cine independiente lo que hemos estado trabajando. Pero mire, qué chévere que la gente se entere, y bueno, estamos aquí en un en vivo, a través de nuestro Instagram, arroba, entre notas y más, en nuestro Instagram, ahí nos pueden seguir, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, que ya vamos a llegar a los 19 mil suscriptores, este en vivo, el que me estaba preguntando por ahí, que si lo vamos a dejar grabado, claro, en Instagram queda ahí, en nuestra charla, la charla que estamos haciendo, y también la subimos a nuestro canal de YouTube, para que lo vean ahí, o visiten nuestra página www.entrenotasymas.com, ahí encuentran mucha, pero mucha información del mundo del entretenimiento, pero bueno, hablemos de esta productora, de dónde salió la productora, contémosle un poquito, para que la gente, porque son los que se ponen la camiseta, para poder sacar adelante estos proyectos. Bueno, hablando de camiseta, ya la viste, ¿no? Sin clemencia, viste la vaca. Pero a mí no me llegó, a mí no me llegó ni la camiseta, ni la camiseta, ni la vaca. Vaya, va el chiste malo, es que no había XXL. Ah, sí, suele pasar, suele pasar, pero bueno, Maduro, cuéntanos de la productora. Las ganas de contar historia, en todo caso, Alpataco, surge de alguna vez, que escribí, escribí un libro, que se llamaba, Escuela de Sedución, 13 capítulos, año 2005, en México, y yo lo llevaba a todos lados, todos lados, para allá, para acá, algunos me decían, no sé, y capaz que leían un poquito, algunos leyeron todo, quizás no sé, y no me contestaron nunca. Entonces, en todo esto, fue que dije, algún día me voy a comprar equipo, voy a tener la gente, y lo voy a hacer. Pasó mucho tiempo para eso, pasó 20, 15 años, pero, con mi, o sea, con todo lo que me iba entrando, de mi sueldo como actor, de mis trabajos, yo iba materializando en un equipo. O sea, fui comprando mi cámara, mis 55, mis equipos que iban, y junto con eso, se iba preparando, indirectamente, el grupo de actores, y trabajo, y mano, que hoy está como parte de Alpataco, y otros amigos que iba conociendo en el camino, como Mauricio Silva, Julián Roballo, Chucho, Jesús Buitrago, y gente que se ha ido, se ha ido metiendo en esto, que son parte fundamental de Alpataco. Así fue que fue naciendo, así fue que fue naciendo. Por ahí está conectado Michelle Brown, Michelle, un abrazo grandísimo, un gran actor, dice, abrazote grande, Maguato. Está muy lindo, vino a Fundactores, un día que le pedí que hagamos una charla, nos vimos, vino, divino, o sea, fue una gran cosa, para mí, todas esas conversaciones, esas charlas que tuvimos, y la presencia de él fue muy linda para todos, yo supongo que también los actores, yo me lo llevé muy bien, y los actores imagino que formaron parte de esa charla, que él dijo, de corazón, nos sirvió mucho a todos, estoy seguro que se lo llevan en su cabeza, en su servicio, así que, Papuchulio, te felicito por toda tu carrera, un orgullo, un orgullo eres. Sí, y Michelle, y Michelle, es otro que, nos hace, a los colombianos muy orgullosos, que él haga parte, cuando puede venir, de vez en cuando, por ahí vemos, a Michelle Brown, en muchas profesiones, también estuvo aquí en un en vivo, en Entre Notas y más, pero bueno, Mauro, hablemos un poco a la gente, empecemos a picar, de sinclemencia, ¿qué hay detrás de sinclemencia? Una anécdota, hace mucho tiempo, yo como digo, soy de Patagonia Norte, mi tío, es de aquí de Catriel, cerca, digamos, de donde estoy en este momento, que vine a visitar a mamá, y estoy haciendo referencia, de aquí a 150 kilómetros, hay un lugar que se llama Peñal, tiene todavía su campo, no es un campo chico, pero de un campo, y se cruzó, la marrana de él, se cruzó al otro lado, a lo de Rosendo, Rosendo no se la devolvió, ya la contabilizó, dijo el segundo de él, y entonces, de ahí terminó todo, ahí quedó, porque la amistad quedó ahí para siempre, ¿entiendes? Se terminó por una marrana que nunca se devolvió, y a partir de ahí fue como el, como, mira que eso fue hace muchos años, me lo contó, y me quedó rebotando eso, y después me fui dando cuenta que, que tantas guerras injustificadas, tanto, tantas peleas mínimas, por una cosa que podría arreglarse de una forma sencilla, es que yo digo, fue como, creo que fue el motor para hacer esto, la verdad, no recuerdo bien, dónde, dónde fue que dije, me voy a poner a escribir sobre esto, pero te digo que tengo muchas cosas en la cabeza, que me llevaron, a poder escribir sin clemencia. Pero, bueno, y, y cómo seleccionaste el talento, porque, porque bueno, ya aquí sabemos que, una de las manos derechas, es la, Laura Ángel, que digamos, la puse yo, la multitasking, o sea, hace de todo, por ahí acaba de ingresar el, el coprotagonista, Yair Meneses. Otro divino, aparte, Yair también colaboró en data, estuvo en la parte de data, que es bajar la información. Y en vestuario también me ayudó. Bueno. Pero chévere, chévere, todos hacen de todo, oiga, Mauro, qué rico que, que la gente, o sus alumnos, o la gente que ha girado, en torno a sus trabajos, se ponen la camiseta, y hacen de todo un poco. A mí me encanta ese tipo de cosas, me parece supremamente fundamental, porque es que, entre todos sumamos, y logramos nuestras metas, siempre, y me encanta, lo que está repitiendo continuamente Laura, y es eso, qué chévere, que todos hagamos de todo, y que si yo puedo apoyar en algo, pues, me pongo la camiseta, y lo hago, porque, eso me hace, que consiga, y avance muchísimo más, en todo lo que queremos hacer. Bueno, sin clemencia, actualmente, en Colombia, en qué salas, de cine, las pueden ver, y en qué plataformas, quienes estén fuera de Colombia. A ver, te lo dejo, porque, Laura, 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 te hice dos preguntas, y, 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 es que, o sea, sé que estuvimos, en Manizales, en Cali, en, en, me encorchaste, pero en este momento, no sé en qué salas estamos activos, nosotros fuimos a Manizales, de hecho, tuvimos una función muy bonita, porque fue con alumnos de once, del grado once, y teníamos un poquito de nervios, porque le dije a Mauro, ¿sabes qué? Esto va a ser un público difícil, porque los chicos, los adolescentes, se distraen muy rápido, entonces llegaron a la sala, y empezaron a charlar, a coquetear, a dormir, a cogerse el cabello, a comer, entonces dijimos, uy, a ver qué va a pasar, pero fue muy interesante, porque ellos estaban en su cosa, y al mismo tiempo, estaban prestando atención a la película, antes había algún chistecito, y se reían, o pasaba algo, y se asombraban, o sea, nos dimos cuenta de que realmente, estaban prestando atención a las dos cosas, fue muy interesante, ver a los adolescentes viendo eso, y después tuvimos una charla, y estaban bastante participativos, fue muy bonito. Ay, no, pero en serio, hay que, bueno, pero vas a tener la película, en alguna plataforma, ¿qué proceso viene para Sin Clemencia? No tenemos plataforma aún, viene lo que es esto, cine, yo tenía otra fantasía, como pasa a veces con las cosas, ¿no? Uno cree que van a suceder, nosotros hicimos, no quiero estar sin ti en el 2020, y te diría que cuatro meses después, teníamos un contrato con, con, cine latino, ¿no es cierto? Que todavía continúa ese contrato, entonces con ese, y con parte de ese dinero, hicimos también un, esta película, entonces la idea era que se venda de la misma forma, pero sucede que la película es colombiana, pero muy regional, también, entonces, por el acento de llanero, quizás si hubiésemos elegido hacerla en Medellín, que es un acento musicalmente más conocido a nivel internacional, o sea, también conocido y mal conocido, porque está muy vinculado a lo que son las series, narcoseries y eso, ¿no? Entonces, de hecho, creen que ese es el tipo de serie que podríamos llegar a estar proyectando, películas, cuando digo, tengo una película colombiana, para ver algo así, y está viendo una historia normal, de tipo Romeo y Julieta, contándola desde los Montescos y los Capuletos, entonces creíamos de que iba a pasar eso, y no, fue por el otro lado, por el lado del cine, empezó a suceder, por este lado, el lado de los festivales, ganando festivales, avanzando en esto, y fue un poco más lento el proceso, que creemos que lo que es la plataforma, va a pasar después, después de que termine este circuito, este circuito, ahora de cines, porque, como, no sé si te contó la que yo, yo fui para allá, o sea, vamos a estar en casi todo el país, presentando la película, eso es muy lindo, y gente de, quizá de, de Tumaco, va a ver el llano, va a conocer una historia llanera, que también les puede llegar a tocar, eso es parte también de la cultura, la identidad de un pueblo, de un, de una, de una parte a otra, sin embargo, pese a que todavía no habíamos recaudado, completamente la inversión de, de esta, de esta película, que estamos en ese proceso, invertí, por decirlo, con Alpataco, en la película siguiente, que grabamos en Ciudad Juárez, porque, se puede detener, ¿no es cierto? La, ese es el tema, la máquina no debe detenerse, y como tenemos un sistema, que no necesita, de una estructura gigantesca, para moverla, porque tenemos los equipos, tenemos el sistema, de, es un motor pequeño, es como decirlo, en un auto, un 1.0, ¿no es cierto? Pero, que logra grandes viajes, grandes, puede recorrer, grandes extensiones, para los que saben de autos, quizás otros tienen un, no sé, el motor de un camión, pero, también logran cosas, nosotros tenemos este motor, y con ese motor nos movemos, entonces, ya hicimos una llave esa al pasado, en Ciudad Juárez, una hermosa película, que ganó en Reino Unido, ahora, quedó seleccionada, en muchos lugares, o sea, de hecho, Lau, ganó, a menos, actriz de reparto, en esa película, en Barcelona, o sea, las cosas están pasando, pero, no nos detenemos, ya la gente está como el caballo, en la gatera, esperando, listo para que abran las puertas, y arranquemos. Pero, bueno, Mauro, ¿tienes algunas ciudades próximas, en Colombia, donde la gente, que vea este vivo, posteriormente, se entere, en qué ciudades, próximamente, pueden disfrutarla, o en Bogotá, si hay alguna sala, las especiales, donde las pueden, disfrutar, donde se las pueden gozar? Hicimos una premiere, en Cinemateca, hermosísima, ante 275 personas. Yo les incumplí, les prometí que iba, pero, un compromiso, de última hora, no me permitió llegar. De hecho, no arrancamos la película, Luis, no estamos, ¿por qué? Les ofrezco disculpas, por eso me estoy reivindicando. Bueno, pero no te sientas tan mal, porque tuvimos a la gente. No, exacto, no, yo sé, yo sé, yo sé cómo es Mauro, y creo en el talento de Mauro, sé, además que hay que agradecerle, porque es que un extranjero, que venga a invertir, y a creer en el talento colombiano, no es fácil, pero ahí, hay que creer, y por eso, hay que apoyar todos los talentos, lo hacen muy bien, de verdad, y él es gran talentoso, ha estado por ahí muy vinculado, muchísimas, en muchísimos proyectos, y que él nos va contando, ahí más adelante, estaremos contando algunos detalles, pero bueno Mauro, algunas ciudades, en Colombia, en... Bueno, en Colombia, se va desparramando, vamos a ir a Pereira, vamos a ir, como te dije, a Tumaco, vamos a seguir, tengo otros nombres por ahí, Yopal, hay otros nombres sonando por ahí, de fechas que van a ir, en Bogotá va a estar en mayo, nuevamente, en Cinemateca, quiero decir que Cinemateca, para mí, es la catedral del cine, en Bogotá. En cualquier lugar, es que no todas las películas, llegan a una Cinemateca, déjeme decirle. Claro, esto fue, esto fue también, de mano de impulso, distribución, Vanessa, que nos conocemos, hace un tiempo, muy corto, pero, que abrió la distribuidora, con Diana, abrieron la distribuidora, y bueno, a partir de ahí, conocieron el proyecto, y la empezaron a llevar, y vincularon este proyecto, a Cinemateca, por supuesto, que la curaduría, le gustó, y por eso estamos ahí, y viendo que, las tres funciones que tuvimos, las llenamos, entonces, bueno, vamos a darle más salas, entonces, Mayo viene con salas, para, para, para Sin Clemencia, en Cinemateca, y sigue la propaganda, con Diego Cantor, y su equipo, y Valentina, y todos los que están trabajando, en este momento, eso va a continuar, durante estos, tres meses que quedan, para poder seguir, avanzando, en que, conozcan, conozcan Sin Clemencia, conozcan Al Pataco, conozcan, de que estamos trabajando, para que el próximo, la próxima vez que vean, una película en cartería, la que está haciendo Al Pataco, pues se acerquen, y vean, vean, que estamos, de que estamos hechos también, y de que están hechos los resultados. Exactamente, y bueno, vamos a hablar con la multitasking, Laura Ángel, para que ella sea la que nos hable, del, del elenco, que, que personajes, de los que te, o sea, como sé que es grande, pues de los que te acuerdes, y sé que muchos de ellos, están ahí conectados, entonces te sirve, que hacen en la película, y un detalle, pequeñito, pequeñito, de cada uno de estos personajes. Bueno, a ver, el primero que se me viene a la cabeza, es Brian, porque ya lo habíamos mencionado antes, él hace de mi hermano, es un, la verdad, si te soy honesta, él no me cree, pero él es mi personaje favorito, en la película, porque, con una sola mirada, te dice todo, te da el chiste, es, bueno, tremendo, tremendo actor, Brian. Después, ¿quién más? Nelly, Nelly Gacha, que es la hermana, de la otra familia, eh, hace un papel también, súper divertido, porque estos, otros dos hermanos, son como todos desfachatados, eh, están locos, digamos que los que se van a casar, son como más puesticos, ¿no? eh, Jair Meneses, que también está ahí conectado, que es el que hace de mi esposo, eh, también, una persona de la que aprendí muchísimo, un gran actor, Paola Duarte, que hace de mi mamá, eh, desde que la vi, tuvimos una conexión bellísima, es una persona espectacular, tiene una energía maravillosa, eh, Luisa Acuña, es la mamá de la otra familia, también una persona que estuvo ahí para apoyarnos, eh, súper divertida, ¿quién más? eh, el padrino, el, mi padrino, el que hace de mi padrino, que es Juan Carlos Rojas, quien nos ayudó con la mayor parte de la logística, ya, el papá de José Carlos Rojas y Junior, ellos tres fueron piezas claves, eh, para, para conseguir, digamos, en la parte de producción, para conseguir todo lo que necesitábamos, eh, José Carlos, digo, José Carlos Rojas, sí, el hijo, también hace del vendedor, en la película, el vendedor de la tierra, que estas personas quieren comprar, eh, excelente productor de campo, excelente, súper recomendado, si están en el llano, búsquenlo, porque, de verdad, maravilloso, quien más, eh, bueno, Nelson, que está en la parte de la cámara, también hace parte del, del elenco, en un personaje, ahí lo van a ver, así como rapidito, pero importante, eh, él también fue mi maestro, entonces, es una persona a la que admiro mucho, y fue, pues, siempre ha sido como un gran honor trabajar con, con él también, quien más, quien más, quien se me pasa, los que siguen, los papás, a ver, exacto, o Mauro, ayúdale, Mauro, ayúdale con qué, a qué personas del elenco, de la, la parte técnica, o personas, quieres hacerle reconocimiento, en, sin clemencia, una película que se la tienen que ver, porque son historias, historias, eh, de, de nuestro país, de nuestra cultura, para que la gente, esté ahí conectada, y sobre todo, apoyar el talento colombiano, a mí me gusta, y me encanta apoyar el talento colombiano, sigue Mauro. Mario, Mario Jurado, fue una pieza clave, también, porque a partir de Mario, es que, que salió Roberto Marín, que es su amigo en la ficción, y es también es su amigo en la vida real, entonces, tenía que existir esa relación, tenía que construir esa relación, estoy viendo, aquí está Mauricio también, Mauricio Silva, como te lo nombré antes, acabo de unir, pero yo lo he dicho antes, que es quien hace el color de todas las películas de Alpataco, es una pieza clave en este proceso mío, en lo personal, y de todo el proyecto que sigue, y quiero reconocer a toda la gente, perdón que lo hago como un paréntesis, pero son ellos los que, lo que hacen posible, o sea, a veces los créditos se los lleva una persona, no sé, pero, y es difícil acordarse, a veces de toda la gente que, a veces de toda la gente que formó parte, pero, voy nombrándolos, yo soy, soy gracias a toda esta gente, que he podido sumar, creo que si tengo una, una virtud, puede haber elegido la gente correcta, y Mario Jurado es uno de ellos, Roberto Marín, son dos personas fundamentales, que son los papás protagonistas de esta historia, gracias a Mario, fue que fuimos dando con el, fuimos con el llano, porque nos comunicó con, con allá, con la familia Rojas, dimos con Roberto, que es el coprotagonista, dimos con las mamás, también, porque a partir de las mamás, teníamos dos mamás, y una semana antes, o unos días antes, cuando ya teníamos el viaje listo, las dos mamás protagónicas, se enferman de COVID, y tuvimos que salir a buscar a dos actrices, y ahí fue donde apareció, Paola y Fernanda, y Luis Fernández, ahí es donde aparecieron, y maravillosas, tremendas actrices, y colaborativas, también a la hora de hacer foto fija, porque, como en el, en el hecho de todos hacer todo, aquí está la 5D, agarra la cámara, foto fija, tú toma foto, ahí llegó Mario Jurado, ahí lo veo que, acaba de entrar Mario Jurado, para cuando salen vivo, perdón Mario, fueron los nervios, te quiero, no, yo sé, yo sé, y de verdad, los invito, síganos en, arroba entre notas y más, en Instagram, ahí nos pueden seguir, en arroba entre notas y más, o en nuestro canal de YouTube, si ustedes posteriormente, quieren sacar, alguna parte de esta entrevista, o quieren copiar algún pedazo, en nuestro canal de YouTube, entre notas y más, ahí también la vamos a subir, para que se la gocen, se la disfruten, escena, y también los voy a invitar, a que visiten nuestra página, de entretenimiento, www.entrenotasymas.com, ahí encuentran, toda, toda la información, que quieran tener, del mundo del entretenimiento, ahí estamos, muy, pero muy conectados, dice que, Laura Ángel, se parece mucho, a Martina García, yo creo que Laura, es multitasking, hace de todo, ella hace de todo, y nos lo ha demostrado hoy, hablándonos de todo, este gran proyecto, que está en las salas de cine, en Colombia, me están preguntando, que en qué país, en Colombia está, está actualmente, pero me imagino, que si ustedes, tienen contactos, o quieren que se exhiba, la película, en cualquier país, pues le hablan, por interno, a Mauro, y Mauro se encarga, que llegue, copia de estas películas, a esos países, ¿cierto? Claro que sí, sabes que estoy viendo gente, que se va sumando, estoy, apareció, Hugo Laurencena, que es mi tío adoptivo, lo adoro, está en México, en este momento, un gran pintor, gran maestro, bueno, te adoro tío, estás ahí, escuchando este en vivo, es la primera vez, como te dije, lo acabo, lo repito, entonces estoy todo, que no entiendo bien, cuál es el sistema, y siento como que he perdido, muchos años, por no haber hecho, alguna vez, un en vivo, pero mira, mira Mauro, te voy a contar, mira, yo, Wilson Ortiz, me doy al privilegio, de haberle enseñado, a estos en vivos, el 27 de abril, cumplimos cuatro añitos, porque la empezamos, en plena pandemia, en abril del 2020, y le he enseñado, a Esperanza Gómez, que jamás había hecho un en vivo, a María, a Cecilia Botero, que jamás había hecho un en vivo, jamás, a Consuelo Luzardo, a Kepa Muchastik, y bueno, a grandes, y me decían, nunca lo hemos hecho, si usted nos enseña, y usted nos explica, y es lo más sencillo, lo más fácil, ustedes tienen su propia cuenta, de, en Instagram, lo, hacen, el en vivo, o sea, lo abren, e invitan a la gente, que ustedes quieran, interactuar, a ser parte, entonces, le dije, Mauro, relajado, esto, con Laura, no tenía, el contacto, pero, de verdad, yo, de antemano, quiero agradecerles, no es fácil hacer cine, no es fácil, mostrar, y dejar plasmado, en, en, en el séptimo arte, la historia de nuestro país, y de verdad, a nombre, de todos los latinoamericanos, pero en especial, de los colombianos, a todo el equipo, desinclemencia, a nuestro sincero, sincero agradecimiento, porque, para mostrarle al mundo, que podemos hacer cine, con otros temas, con los temas tan criollos, tan básicos, yo sé que se lo van a gozar, van a aprender, van a, a disfrutarse de esos paisajes, que son, paisajes hermosos, en el llano, pero, que sea el propio, eh, Mauro, quien, nos hable un poco más, de la película, porque, hay que ver sin clemencia, Mauro. Bueno, bueno, justamente, Darío Roballo, que es el papá de Julián, todos en el medio, conocen a Julián, y todos en el llano, y quizás en muchas partes del país, conocen a, a Darío Roballo, que es un maestro, arpista, eh, hizo la música, de esta película, yo colaboré con, en canciones, digamos, dirigí la parte, de decirlo de alguna forma, la selección, pero, pero la música es de él, eh, es tremendo lo que hizo, porque, la música, ya sabes, te lleva de viaje, uno, viaja, y, y esta canción, esa música, toda esta música, te lleva de viaje al llano, inmediatamente, entonces, fue una, fue la elección correcta, el, no solo la geografía, sino vincular la geografía, con su música, autóctona, por decirlo, ¿no? Que, de toda esa región, incluyendo, casi venida, Venezuela, ¿no? Entonces, Darío Roballo fue una pieza clave, también, por eso me voy acordando de a poco, para poder decirle gracias, si todos cobraron, si todos recibieron, eh, no, para decirlo, pero, 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 fue mínima comparación de todo el talento que aportaron, ojalá existiera en todo este proceso, al pataco mucho más para poder distribuir de alguna forma, pero, estamos haciéndolo como podemos, con lo que hay, los números están a la vista, y estamos haciendo las cosas, que eso es lo más importante, poder poner a andar el motor con lo que hay, a veces, no tienes mucho, y entonces entiendo, hay amigos que dicen, no, es que no puedo, si no tengo una montaña de ese tamaño, y le digo, inténtalo, ¿sabes qué? Intenta reducir la montaña, y llévalo adelante, entiendo, quizás las expectativas son gigantescas, pero también, hay mucho talento en el camino, o sea, el talento de actores que están escogidos, son actores profesionales, que obviamente se paran enfrente, y ya te ponen, te potencian la película, la parte técnica, los equipos que hay, que son Lentes Cook, que es, para los que saben, son cine puro, de Hollywood, fotógrafos como Carlos Hernández, que me dijo, esos son los Lentes que tienes que comprar, y trabajé mucho para poder comprármelos, y hoy están en el poder del pataco, ya hay un poder técnico, que no tenemos que salir a alquilar, o a rentar, después, la parte de Julián, Mauricio, todo lo que, Jean Paul Garcés, otro hermano mío, músico tremendo, que también hace parte de toda esta música, en fin, eso es lo que digo, por eso, no se detengan, a veces siempre estoy con el mensaje atrás, me cuesta, después de fundactores, siempre hay como una cuestión de enseñanza, para mí, no hay que perder el sueño, pero hay que trabajar mucho, y también con lo que tienes, haz, no esperes la montaña, porque si no, no empiezas nunca, y gracias a eso pudimos hacer, un problema de película, después, 18, 19, luna me llena, que es parte de un flashback, que se va a construir, dentro de, un año y medio, dos, se va a terminar la película, trabajamos en un flashback, de hace ya, casi cuatro años, si, se grabó, para una película, que va a pasar, o sea, pensando hasta allá, en este momento, no quiero estar sin ti, en 2020, sin clemencia, 2023, no quiero estar sin ti, digo, una llave hacia el pasado, vamos haciendo, vamos trabajando, vamos logrando las cosas, dentro de lo que podemos, al máximo de lo que tenemos, no hay día domingo, entiendes, en este camino, el día domingo, es un lunes normal, siete de la mañana, seguir reescribiendo, seguir trabajando, seguir en el proceso, que es lo que pienso, porque si no, no se avanza. Exactamente, bueno, yo quiero, de verdad, ustedes, que son nuestros seguidores, que ven posteriormente, en nuestro Instagram, de arroba, Entre Notas y Más, o en nuestro canal de YouTube, Entre Notas y Más, en serio, cuando terminemos este en vivo, nosotros lo vamos a subir, en Instagram, y la forma en que ustedes, pueden apoyar, si ustedes creen, en esta película, es que la comenten, que ustedes posteen, cuando subamos, posteen la película, para que la gente sepa, para que la puedan difundir, es una forma muy práctica, de visibilizar, entonces, cuando terminemos, si ustedes hacen parte, de la película, comenten este en vivo, comentenlo, comenten, e inviten a los seguidores, somos 45 mil personas, que están, en nuestro portal, en nuestro Instagram, de arroba, Entre Notas y Más, entonces, para que esas personas, se enteren, hay que comentar, entonces, la invitación es que, ustedes que hacen parte, del equipo técnico, del elenco, de quienes sueñan, con el cine, entonces, es importante, que lo comenten, mi invitación en serio, la forma también, de apoyarnos a ustedes, y de difundir, que la película, que la película, llegue a muchas personas, por cada comentario, que ustedes hagan, de esta película, o este en vivo, le va a llegar, a 10 personas más, si hacen 10 comentarios, le va a llegar, a 100 personas, o sea, a 100 personas, se van a enterar, de la existencia, de Sin Clemencia, Laura, nos, en un minuto, ¿por qué hay que ver Sin Clemencia? Bueno, hay que ver Sin Clemencia, primero, porque si no conoce, él ya no lo va a conocer, y se va a dar cuenta, de que es una maravilla, segundo, porque, tiene todo, tiene suspenso, tiene drama, tiene comedia, y no es la comedia, a la que estamos acostumbradas, sino es una comedia, muy, como un lenguaje, muy capcioso, entonces, está muy interesante, tiene historia, es, es una película, realmente, muy divertida, no lo digo, porque haya hecho parte, del equipo, sino porque realmente, el guión, está tremendo, tienes una historia, ahí, que te deja, con la boca abierta, y dices, pero como así, aparte, te deja reflexionando, entonces, es que no se la pueden perder, no se la pueden perder. Y falta la más importante, que hubiera dicho, Laura Ángel, diga, porque la protagonizo yo, hay que apropiarse de las cosas, hay que acostarse la situación, bueno, Mauro, ¿por qué, por qué la invitación, a que el mundo entero, vea sin clemencia? Sí, es una historia muy linda, la verdad, ¿sabes qué? A veces siento que al ver, estamos viviendo un momento de crisis mundial, muy grande, de peleas, entre hermanos, que hoy lo estamos viendo, en guerras, como las que están, dando vuelta por ahí, ¿no? Que son, hablan el mismo idioma, y están en la misma pelea, y tú dices, ¿cómo puede ser? O entre primos, o hermanos, que se pelean por, por una herencia, cosas que no, no tienen sentido, la verdad, porque, la verdad, no, creo que no, no es por ahí la vida, y me parece que, hay un dicho que yo escuché en México, que es, te choca, te checa, o sea, que, la idea es, reflejarse en las cosas, para adelantarse, es decir, antes de vivir, una situación caótica, y pasar, y transitar eso, decir, ¿sabes qué? Esto yo ya lo vi en sin clemencia, lo vi, y creo que, a veces una película, te puede hacer, te puede hacer, dar cuenta, un paso antes de cometer ese error, llevar hasta allá las cosas, puede ser una catástrofe, sin sentido, ¿me entiendes? ese es un, sin clemencia, es un mensaje, que te habla del conflicto, el conflicto que se está viviendo en Colombia, es una forma de, de, de verlo, no la vas a ver así, no es una película de, de, de eso, ¿no? De lo que se ha visto mucho ya, pero, pero si es una forma de encargar el conflicto desde otro lado, de una historia de amor, entonces, hay que verla por eso, ojalá te veas reflejado, y detenerte un paso antes, cuando vayas a cometer el error, de llevar hasta ese límite, una terquedad, un punto, sostener un punto, al límite de perderlo todo. bueno, bueno, pues chicos, de verdad, Laura y Mauro, la mejor de la suerte, la mejor de las energías, estaremos pendientes, del cuándo es el lanzamiento, de la próxima película, de verdad, muchísimas gracias, por haber estado conectado, nuestro en vivo, eh, quiero invitarlos, para que el en vivo de mañana, a las cinco de la tarde, vamos a estar charlando, con Ana Beatriz Osorio, Ana Beatriz Osorio, y vamos a estar hablando, por todo lo que jodemos, las mujeres, por todo lo que jodemos, las mujeres, entonces, para que ustedes, estén ahí conectados, chicos, de verdad, muchas, muchas gracias, la mejor de las suertes, la invitación es a que, se vean sin clemencia, que lo apoyen, que la comparten, y también la invitación, de verdad, si ustedes vieron este en vivo, y quieren apoyar, esta película, coméntenla acá, para que muchas más, personas, tengan la oportunidad, de gozársela, de disfrutar, esta película, buenísima, la verdad, yo me vi el trailer, me encantó, y tengo muchísimas, muchísimas ganas, de verla, prometido Mauro, que sacaré mi tiempo, para estar acompañándolos, en esta próxima, en el mes de mayo, les estaremos informando, en qué día, para que ustedes, también asistan, que pasen un resto de tarde, muy feliz, Dios me les dé, bendiga, chao, chao a todos, chao, chao. chao, chao, Gracias.